La obra más importante que se está ejecutando es el tema de la calle y la remodelación de humanas y de agronomía veterinaria en toda la parte administrativa. También la obra de Secretaría Académica. Lo que pasó en ese caso fue que la empresa empezó a tener problemas financieros a partir de marzo y lamentablemente a partir del 20 de junio ya supimos que no iba a continuar entonces se hizo todo el proceso administrativo para recuperar el espacio y en las vacaciones se organizó el desarrollo de la actividad para que en estos días podamos terminar. La instalación eléctrica casi está en un 95%. Lo que es el espacio de la calle tiene un progreso como según el desarrollo de la curva de inversión de la obra. Las otras obras, la administración de humanas va muy bien. Esperamos que la empresa termine en tiempo. Eso es importante para que la gente de humanas pueda volver a tener sus espacios de trabajo. y lo de la Facultad de Agronomía Veterinaria es un poco más... La empresa inició la obra y bueno, tiene un desarrollo sostenido y esperamos también que se desarrolle en tiempo y forma. Justamente, ¿qué plazos manejan? ¿Cuándo podrían estar finalizadas? Estas obras tienen la mayoría un plazo de seis meses más o menos. Suponemos que estamos en agosto. La de humanas esperamos que terminen principios de septiembre y la de agronomía veterinaria a principios de noviembre. ¡Gracias!